Durante un patrullaje, efectivos de la Guardia Nacional fueron agredidos a balazos en el municipio de San Juan de los Lagos. Uno de los presuntos agresores fue abatido por los oficiales. Con este ya son tres los enfrentamientos en la región Altos Norte, ya que previamente militares fueron emboscados en Encarnación de Díaz y hubo otro en Ojuelos. El reciente ataque ocurrió en el cruce de Luis Moreno al cruce con María Izquierdo en el centro del municipio de San Juan de los Lagos, cuando fueron atacados a tiros por parte de cuatro sujetos. Ante tal hecho, los elementos repelieron el ataque, quedando muerto uno de los agresores, mismo que tenía un arma de fuego corta en la mano. Además quedó abandonada una camioneta Nissan Kick color tinto modelo 2017 con placas de aguas calientes y con reporte de robo. En tanto que el automóvil de la Guardia Nacional presentaba cuatro impactos de bala, uno de ellos en el toldo, uno en la puerta del conductor y dos en el parabrisas. Luego de lo ocurrido, los oficiales resultaron ilesos. Posteriormente se le dio aviso al Ministerio Público de la Fiscalía Federal para que inicie una carpeta de investigación, informó Paranoti 13 e Elizabeth Ibal.